Música Resplandece, la enseñanza gloriosa Que le pueda su paso triunfar Porque en ella el futuro reposa Que el ejército es libre y mortal Resplandece, la enseñanza gloriosa Que le pueda su paso triunfar Porque en ella el futuro reposa Que el ejército es libre y mortal Porque en ella el futuro reposa Que el ejército es libre y mortal Si al valor y un historia nacido Que la fuente en el esquino escribió Al carrete, chorrío, sencillo El coraje y valor que le dio El respeto a sus íntimos seres Obediencia, comando y lealtad Resplandece, la enseñanza gloriosa Que le pueda su paso triunfar Porque en ella el futuro reposa Del ejército es libre y mortal Gracias por ver el video